Ah, bueno. Hola Martita, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? ¿Estás listo? Este cuerpito que es pura fibra es todo tuyo. Muy bien, vamos a hacer glúteos. Muchos glúteos, ¿no querías? Sí, muchos glúteos porque yo quería que la playa Ramírez podía ir. Ah, esos glúteos, ¿dónde está el ruso? Eh, ahí. Vamos a hacer un ejercicio que se llama peso muerto. Yo te muestro y vos después levantás la pecha, ¿estás? Piernas un poquito flexionadas, ahí sacás la cola para afuera y cuando subís la metés para adentro. A ver, ¿vamos? Le tengo fe. Dale. Vamos, vamos. Dale, dale. Apretá los glúteos. Apretá los glúteos para adelante, para adentro. ¿Se apretó mucho? Dale, dale. Muy bien, ahora bajás de nuevo y volvés a subir. Dale. Sacá la cola, estirá las piernas. Eso, ahí va, cola afuera. Ahora otra vez, arriba. Cola para adentro. No, baja. Dale, cola para adentro, cola para adentro. No, para la derecha. Sacá pecho. Eso. ¿Bajo otra vez? Sí, baja otra vez. Tiene que ser diez por lo menos. Pero bueno, mostramos una más. Cola afuera, cola afuera, cola afuera. No, dobles tanto las piernas. No, no dobles. Estírala. Ahí, eso. Y ahora, mete la cola. Cola afuera. Y arriba, mete la cola. Muy bien. Bien, perfecto. Ahora dejala. ¿La cola o la barra? No, la barra. Muy bien. Ahora vamos a hacer sentadillas, ¿bien? Sí, bien, bien. Bien. Sentadillas. Bueno, ahí es. Vamos a poner la barra acá arriba. Ahí. Bajo. Y subo. La barra, la única barra arriba, ¿no? Con los tragos. Vamos. Dale. ¿La ayudamos un poquito? ¿Podés? Sí. Yo te tengo fe. Dale. A la nuca. Dale. Vamos. Dale, dale. Arriba. Eso. Dale, yo te cuido acá atrás. Eso. Ahora bajá. Bajá. Y ahora subí. Ahí está. Qué duro que estás. Muy bien. Dale, vamos. No me voy a quedar después de esta clase. Abajo. Ya estás transpirando. Sí. Arriba. Una más. Dale. Siento que están saliendo los ravioles, ¿no? Eso. Siento que tengo más cola. Una más. Dale. Eso. Ahora dame que yo te la sostengo y salís. Ahí va. Ahora sí, ¿eh? Ay, cómo no pesa nada. Bueno, pará. Ahora vamos a hacer algo para arriba. Dale. Unas lagartijas. Sí. ¿Te parece? Ahí. Dale. Voy. Increíble. Voy. Dale. Eso. Vamos. Bien, dale. Bien, vamos. Seguí. 10, 10. Llegué a 10. Perfecto. Y ahora vamos con esta. Mirá. Ah, pero esto es que son posiciones eróticas. Increíble. Esta es la de... Yo tengo el dado con esto. Abrí bien las piernas. Ahí. Eso. Un triángulo hay que armar. Pones el brazo en el medio. Y ahora vamos. Se me quedó dura esta. Ah, se me quedó dura. Muy bien, Marta. Pero el aplauso para Marta. Notable. La pueden seguir en Instagram en... Marta Aguiar IFBB Pro. Después, obviamente, pongan el arroba, si no va a quedar así. Claro, sí, sí, sí. Muy bien. Y da clases también. Sí. Diga, diga todos los datos que tenga que decir. Diga, los adores. Tengo, tenemos un gimnasio en positos y otro en cordón. El posito se llama Steel Gym y el otro se llama The Fitness House. Espectacular. The Fitness House. Así que, dale, los invito porque se siente como uno. Mirá como yo arranqué siendo acá un pollito mojado. Es algo que soy. Soy ininflable de esta ciudad.